Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, recuerden suscribirse si les gusta mi contenido y activar la campana de notificaciones para que nunca se pierdan el contenido que suba de estreno en mi plataforma. Recuerda comentar, siempre te voy a contestar, regálame un like, comparte y bueno, pues entonces en el video de hoy vamos a finalmente estar haciendo el makeover. Vamos a estar haciendo el maquillaje probando la colección de Kinchi, de Kinchi Cheek Beauty y bueno, pues es lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy. En la revisión, que se hizo extremadamente larga, pues no pude hacer el makeover por eso me lo hice hoy, porque es que no quería que se hiciera pues como que un video de una hora. Así que en la primera parte, que ustedes le dieron muy buena acogida, disfrutaron de la revisión de la colección y bueno, pues hoy ya tengo la colección en mi cara. Entonces, si quieren ver cómo llegué hasta aquí, no se lo pierdan, porque esto comienza a continuación. Hoy hice un experimento para que ustedes vean qué tan importante es la iluminación, la cámara y todo lo que es la parte técnica de cuando uno va a grabar un video para YouTube. Aquí me encuentro oficialmente en mi estudio y como pueden ver, miren el resultado, miren la cara, qué linda, qué hermosa, qué preciosa se me ve. Pero lo que van a ver a continuación, fui yo haciéndome todo el makeover y van a ver a ustedes qué diferencia tan enorme bajo otra luz, en otra cámara, fuera del estudio. La verdad que todo el tutorial lo que van a ver es un asco, pero bueno, los amo mucho. De todas formas, quiero que miren de cerca. Antes de que pasemos a todo lo que es la revisión, miren, así se ven los productos de Quincy. ¿Quieren ver qué pasó? Pues entonces sigan mirando. ¡No se vayan! Bueno, todavía estoy con gripe, todavía estoy hecha mierda. ¡Cállate la oficio! Entonces chicos, bueno, voy a comenzar con Watermelon, que es el tono rosado Fuchsia. Definitivamente, si hay como que una falta de consistencia en la uniformidad del producto y también hay una falta de pigmentación. Yo no sé la cámara cómo lo estará cogiendo, pero aquí yo lo veo como que bien suave. Esta es la tercera capa que aplico y se sigue viendo suave. Lo voy a dejar así crudo para hacerme el otro ojo. Hoy decidí que iba a cambiar de base, entonces me puse el Air Flash de Dior. Pero ay, Dios mío, qué base tan mala. Yo no sé si es que yo me he adaptado tanto a la Double Wear de Estiloader que ya no tolero ninguna otra base. O es que de verdad la base es mala, pero... Ay, no sé. No me gusta para nada. La textura es horrible. Pues miren. Como pueden ver, el color está presente. No es que no está. Pero yo hallo que pudiera ser más fuerte. No está grave, pero pudiera ser mejor. Ahora, con otra brocha, voy a tomar Blueberry, que es el azul neón que tenemos aquí. Y ese lo voy a ubicar justo en la esquina, en esta área. Donde está su puesto, me imagino, si no me equivoca, la vida, por lo que aprendí en la escuela, debe tornarse morado. ¿Verdad? Rosado con azul. Creo yo que deba dar morado. Sí, está dando morado. Pero voy a levantar el azul hasta más arriba. Y lo voy a dejar ahí. El azul definitivamente sí tiene más presencia que el rosado. Lo veo fuerte aquí en el espejo. Y me imagino que también se estará viendo fuerte en cámara. ¿Ven cómo se tornó morado en esta área? Yo me mantengo en lo mismo. Esto es pura tiza. Voy a regresar ahora a Blueberry para hacerme la parte inferior del ojo. Ahora, con mi propio dedo, voy a tomar un poco de Grape, que es este tornasol rosado que está acá. Vamos a ver si funciona mejor. Bueno, es bien tornasol. De hecho, no veo ni el rosado. Solamente lo veo tornasol. Pero siento como que se ve bonito. Y ya una vez que entonces puse Grape, ya sí, pues voy a terminar con lo que es la paleta. Y le voy a dar un intento de los productos de estos de las sombras líquidas, las que son de Glitter. Al que no me funcionó, pues le voy a dar un segundo intento. Es este, el Toro World Dominance. Solo voy a utilizar en la parte interna del ojo. Y sí, me sigue haciendo lo mismo. Como ustedes pueden ver, aquí se concentró cantidad el producto. Sin embargo, acá no lo hizo. Ahora voy a ver si intentando con mi dedo, puedo distribuirlo un poco más. Yo creo que ahí más o menos funcionó porque estoy viendo el brillito. Ahora voy a pasar al High Gloss Balm en el color Natural para hacerme los labios. Tengo que decir que el aplicador me encanta. Es como que súper fino. Eso ayuda mucho porque te da precisión, ¿sí me entiendes? Ahora, en cuanto al producto, se corre todo. Es como que no, no se queda. Y bueno, este es el look terminado. Entonces, me voy a poner las pestañas postizas y entonces regreso para darles mis pensamientos finales. Disculpen, el resto de la cara es un asco, lo sé. Esta base no me cubrió nada. Miren la barba. Ok, lo primero que quiero decir. El producto del labio, yo creo que no es un labial. Ahora sí estoy casi segura que es un gloss, solo que es como que un gloss que tiene como que bastante pigmento. Pero creo que sí, creo que es un gloss, creo que es un brillo de labios. No creo que es un labial porque de hecho ni creo que tiene... No. Es un brillo, lo que pasa que tiene bastante pigmento, no es un labial. Ahora, respecto a la sombra líquida, cuando estaba mojada, obviamente me pasó lo mismo de cuando hice la revisión de la paleta y de toda la colección. Cuando estaba mojada, es como que el brillo se ubicó específicamente en un lugar y de ahí no se movía. Pero al tomar el dedo, como pueden ver, se distribuyó un poquitico mejor y más o menos pude salvar la situación entre lo que iba secando. En cuanto a la paleta, tengo que decir que el color en brillo que me puse, que se hizo tornasol, en la paleta luces rosado. Pero en verdad cuando te lo pones, se hace como que un poco como que tornasol, es como que duocromático o algo así. Bueno, miren, ven, ese brillo me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Yo creo que yo solamente pagara la paleta por ese brillo. Ahora, respecto a ya los colores como tal, los mates, vuelvo y repito, es pura tiza. Tuve que darme con fuerza fuera de cámara para poder blendear, para poder difuminar todo. Aún así, después de capas y capas y capas y capas, como ustedes pueden ver, el color está presente. Sí, ahí está, pero pudiera estar mucho más fuerte. No pigmentó tanto, pudo haber pigmentado mejor. Entonces ya para resumir, ¿es la peor paleta del mundo? No, para nada, no es la peor. He visto peores, pero no vale lo que cuesta. Porque siento que tiene un precio excesivamente alto para la calidad que te devuelve en retorno. Yo siento de que este look lo hubiéramos podido lograr hasta con una paletita de la tienda del dólar, o con una VH, o con una Colourpop, que cuestan 8, 9, 10 dólares. Entonces uno paga una cantidad responsable de dinero y ya te digo que las sombras mates no estaban funcionando. Terminaron sin llegar a funcionar. No está presente el color. Aquí tengo como 5 capas y aún así lo sigo viendo muato, como que se va borrando, se va desapareciendo. Y la difuminación no es tan grave, pero me costó. Tuve que darme durísimo, durísimo, durísimo. Lo que más o menos llegó a salvar el look, me atrevería a decir que fue el brillo que me apliqué. Creo que eso es lo único que va a valer la pena de la paleta. Y bueno, pues por eso es por lo que sí me quedo un poco más contenta. Y bueno, aquí pueden ver el resultado final. Chao. Chao.